Tuvo un problema de sangramiento, fue al baño y aparentemente ahí como que tuvo un aborto. En este centro educativo la tranquilidad fue interrumpida por un supuesto caso de aborto de una de sus estudiantes. Crece la polémica por los gastos en la Asamblea Legislativa, más de 76 mil dólares en telefonía y combustible desembolsa el Parlamento por los 84 diputados. También le contamos los motivos de la sorpresiva llegada de fiscales a la Corte de Cuentas de la República. Uno de nuestros equipos viajó a Usulután para conocer el drama de una familia que trajo al mundo a una bebé que padece microcefalia relacionada al Zika. ¿Por qué estás tirando patadas? Un incremento salarial empleados del Registro Nacional de las Personas Naturales protagonizaron incidentes violentos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estén en sintonía de Noticiero Hechos en Mision Estelar. Soy Roxana Webb y estas son las noticias. La asignación de vehículos en la Asamblea Legislativa también ha sacado a la luz los gastos en gasolina, telefonía, entre otros para el total de diputados. Raúl Hernández nos cuenta. El salario mensual de un diputado es de 4.025 dólares. En él se incluye 457 dólares de vale de combustible, además de otros 457 para gastos en telefonía. Por diputado al mes suman 914 dólares, es decir, 76.000 dólares mensuales por los 84. El jefe de fracción del partido Arena sale al paso de los cuestionamientos. El diputado asegura que ninguno de los legisladores se ha molestado en devolver estos beneficios. O sea, no es cierto si alguien dice, algún diputado dice, yo no tengo celular, yo no tengo combustible, porque va incluido en los 4.025 que el diputado gana. Entonces, los 84 diputados reciben. Estos gastos se conocen en el momento que se informó de los 1.800 galones mensuales de combustible que reciben los 14 diputados de junta directiva, al tener dos vehículos asignados por cada legislador. Ante la polémica, la directiva acordó regular el uso de los vehículos, pero de los 67 galones por automóvil no se habló nada. Va a haber una firma de un abogado también, en el que haga saber que va en misión y que también va certificado ante un notario de que si da fe que el vehículo es de la propiedad de la asamblea y lo va a manejar una persona asignada definitivamente con el número de placa y el número de licencia de la persona que lo va a manejar. El día de ayer nos tocó ese tema del combustible, se tocó exclusivamente el tema del diputado Reyes y lo que pasó con el vehículo y otros temas más que se tocaron, como el tema también de la presidenta, que la presidenta informó el uso del dinero que ella había, la partida circulante que tiene. Este tema se hizo de conocimiento público, después que el diputado David Reyes de Arena utilizara de manera indebida uno de los carros asignados. Otros legisladores consideran que no deben pagar justos por pecadores. Quisieran que para andar el carro yo fuera a pedir un permiso del notario para ir de aquí a mi casa y que aquí me den un papel y que me lo firme un abogado, o sea, eso llegará al absurdo y al ridículo. Al parecer, los diputados continuarán sumergidos en la polémica por la manera en que se distribuye el presupuesto de 59 millones de dólares que recibió la asamblea para este año. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Ocho de la noche con cuatro minutos, vamos en vivo con nuestro compañero Inmar Batres, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa. Inmar, adelante. Muy buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Así es, estamos en la Asamblea Legislativa, pues la sesión plenaria ha continuado esta tarde. ¿Cuáles son los temas que se han abordado acá en el primer órgano del Estado? Bueno, primero, un préstamo de 115 millones de dólares que tendrían que aprobar los diputados con 56 votos. Esta es una ratificación de este préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero esto no se va a aprobar, no se introdujo al Pleno Legislativo por no contar con los votos, especialmente del Partido Arena. Pero, ¿qué tienen que decir los diputados tanto del FMLN como del Partido Arena con respecto a esto? Escuchemos a continuación. Tanca es la actitud cerrada de los colegas de Arena, que más están cercanos a defender intereses y cálculos de partidos, de grupos específicos que los patrocinan, que favorecer con visión de Estado a la población. Es decir, aquí no hacen daño al gobierno, no hacen daño ni siquiera al FMLN, sino que hacen daño al país. Y generan incertidumbre, inseguridad, un mal mensaje para los inversionistas. La verdad es que nosotros, como grupo parlamentario, no vamos a contribuir con los votos para el préstamo de 115 millones. Este préstamo es el desarrollo del Corredor Pacífico Mesoamericano. Bueno, eso eran los comentarios de los diputados del FMLN y Arena. Este corredor logístico del Pacífico beneficiaría a toda la zona oriental y también a la zona paracentral, con un carril, bueno, con una autopista de cuatro carriles en toda la litoral. ¿Qué tienen que decir tanto los alcaldes de la Unión y también el alcalde de Zacateco, Luca? Escuchemos a continuación. Arena, que es mi partido, me da una explicación prácticamente bastante contundente en decirme que ha pedido una ampliación al BID y de esta manera tratar de lograr alargar un poquito lo que es el vencimiento del préstamo. Y de una u otra manera tratar de lograr que en las siguientes semanas reunirse con el ministro y que se explique un poquito más a fondo lo que significa ese préstamo, porque no viene a ser un complemento de Fompilenio, o sea, no lo está pidiendo Fompilenio que se haga, pero sí vendría a darnos un empuje bastante fuerte en lo que es el desarrollo de nuestro municipio. Se ha dado dos ampliaciones en cuanto al tiempo, pero es posible que se dé un tercero porque quien lo está solicitando ahora no es el gobierno central ni el FMLN, sino que lo está solicitando Arena para que de esta manera darle un estudio un poquito más fuerte. O sea, y yo lo estoy solicitando abiertamente, públicamente, de que necesitamos esos votos para ese préstamo, porque el desarrollo no solo del municipio de la Unión, sino del departamento entero, se va a dar de gran manera. Hemos mencionado hace unos momentos que este es un préstamo que tiene un impacto estratégico en el desarrollo territorial, en el desarrollo agroindustrial, en la territorialización de las políticas públicas. Sabemos nosotros que apostarle a la conectividad vial y a las obras complementarias es apostar por un desarrollo del país. Bueno, esas eran las posturas de los dos alcaldes. ¿Qué más se ha discutido acá? Bueno, primero, ya se ha aprobado una ley de cultura por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa con 73 votos luego de estar entrampada acá en el Congreso por más de tres años. También hoy se van a elegir y a juramentar a dos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Eso, en todo caso, sería dentro de algunos minutos o también, dependiendo la hora, podría quedar para la próxima sesión plenaria. Esos son los temas más relevantes esta tarde acá en el Congreso, Roxana. Muchas gracias, Sigmar. Buenas noches. Buenas noches. Tres instituciones permanecen acéfalas porque los diputados no se ponen de acuerdo en la elección de los titulares. En medio de esta situación también han surgido o han surgido las primeras reacciones ante el interés de Rosalía Otoches de buscar de nuevo la presidencia de la Corte de Cuentas. Es la primera reacción de la diputada Ana Vilma de Escobar al enterarse que Rosalía Otoches busca de nuevo la presidencia de la Corte de Cuentas de la República. Trajo a cuenta el altercado que tuvo con él por cuestionamientos de auditorías en el Seguro Social. Además del finiquito exprés que se le entregó al expresidente de la República, Mauricio Funes, del cual no se tiene registro en el ente contralor. Una de las preguntas que me hago es cómo es posible que el nuevo presidente que llegó a la Corte de Cuentas, el presidente Joel Valiente, no haya encontrado cuáles son los papeles de trabajo que respaldaban el finiquito exprés que le entregó al señor Mauricio Funes. Es una de las dudas que vale la pena preguntarse. La Asamblea tiene pendiente la elección de la Corte de Cuentas, institución que quedó sin titulares el pasado 29 de julio. Aunado ello, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos permanece acéfala desde el pasado 8 de agosto. De momento no se conoce públicamente favorito dentro de los 11 candidatos, pero sí se deja claro que el titular saliente, David Morales, no goza del respaldo. Esperaríamos ya tener el informe de la subcomisión para iniciar la fase deliberativa ya para procurador. También hemos expresado que no apoyaremos la reelección del actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Donde sí parece haber una luz al final del túnel es en la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Este proceso tiene un año de atraso. Posiblemente la próxima semana exista algún acuerdo. Yo esperaría que ya con esta claridad de lo del CNJ y con las cinco listas funcionando, cinco eternas, pues haya la posibilidad de que se tome un acuerdo. En total son tres las elecciones que los diputados tienen pendientes de realizar. Las que se puedan desentrampar en los próximos días son las del CNJ y Derechos Humanos, pero dependerá de las negociaciones. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Hablando de la Corte de Cuentas, hasta esa institución llegó la Fiscalía en busca de decenas de documentos de juicios que caducaron y que están asociados con anomalías en instituciones públicas. Los pasillos de la Corte de Cuentas perdieron su tranquilidad este jueves. Los rostros de los empleados lucieron sorprendidos de lo que estaba ocurriendo. Fiscales de la Unidad de Intereses del Estado ingresaron hasta la Secretaría de Segunda Instancia para solicitar más de 40 expedientes de juicios que abrió el Ente Contralor tras auditar instituciones y alcaldías con anomalías entre 2005 y 2007. Debido a dos investigaciones que se llevan en la Unidad Penal del Estado, de los intereses del Estado, en el que se ha denunciado por parte del anterior presidente de la Corte la caducidad específica de 48 expedientes de juicios de cuentas que fueron ingresados a esta institución. Los juicios iniciaron pero nunca finalizaron en los dos años que establece la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas. El Estado dejó de percibir más de dos millones de dólares en reparos. La Fiscalía investiga si hubo conducta delictiva. Según la denuncia, aparentemente, cuatro jueces de cuentas de primera instancia se les atribuye la responsabilidad de haber caducado esos procesos. La verdad es que la misión de la Fiscalía es deducir responsabilidad penal. Si hubo una omisión administrativa, eso es aparte. Una de las instituciones vinculadas a irregularidades es ANDA durante la administración del expresidente Carlos Perla, quien estuvo condenado a 15 años de prisión por malversación de fondos. Los referidos expedientes eran de instituciones públicas en las cuales se les hacían reparo. Estamos hablando de instituciones como el ANDA, en la administración del ingeniero Perla, instituciones como el Hospital Rosales, la Alcaldía de Santa Ana, el MOP, entre otras. Por el momento, el Ministerio Público trabaja en determinar si hubo negligencia o se cometieron delitos. De los cuatro jueces de la Cámara de Segunda Instancia vinculados a estos juicios caducados, uno ya falleció. La Fiscalía no descarta proceder judicialmente contra estos o contra otras personas en el caso que se compruebe que hubo delitos en estos. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raquel Herrera. En otra información, hoy compareció ante el Tribunal de Sentencia un periodista, quien es acusado por calumnia y difamación por parte de un empresario. El periodista Héctor Silva Ábalos fue intimado en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla por los delitos de difamación y calumnia en contra del empresario Enrique Reis, tras publicaciones hechas por el comunicador en las que señaló que Reis se benefició ilícitamente de instituciones como la Fiscalía General de la República. En fecha 18 de marzo del año 2016, en la revista Factum, donde él titula Se cae el castillo de Naipes, haciendo una serie de señalamientos targibrazados de la realidad, precisamente de una manera tendenciosa, desfavoreciendo la misma verdad que se impone, incluso rompiendo reglas propias del código de ética que existe para los periodistas en El Salvador. Silva aseguró que todo se trata de un acto de intimidación por parte de Reis al ejercicio periodístico, que busca coartar su libertad de prensa y que tiene suficientes argumentos para respaldar sus publicaciones. Ese tribunal ratificó lo que dijo, ratificó, estableció que había habido un conflicto de interés en la Fiscalía General de la República por la relación entre la persona que me está demandando y el exfiscal general de la República. Es decir, este hombre, este señor que me está demandando, ha intentado utilizar al Estado de El Salvador, a la Fiscalía General de la República, para su beneficio particular. Esta es la persona que me está demandando. Entre los argumentos de Silva está la sanción que impuso el Tribunal de Ética Gubernamental al exfiscal general Luis Martínez por haber recibido beneficios indebidos de parte de Enrique Reis, situación que fue desacreditada por el abogado del empresario. El Tribunal de Ética Gubernamental es otra institución que comete aberraciones totales en ese caso. Se ha dicho más allá de la cuenta y por supuesto nosotros en este momento estamos estudiando y es evidentemente seguro que vamos a presentar acciones legales en contra de la persona, del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, por haber cometido precisamente calumnia y difamación en contra del señor Enrique Reis. El próximo paso en este caso será la audiencia de conciliación entre ambas partes, que se desarrollará el 19 de agosto. Si no se logra un acuerdo, el proceso seguirá su curso. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y el juzgado segundo de instrucción resolvió sobreseer de manera definitiva al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Jorge Mariano Pinto, acusado de los delitos de desobediencia de particulares y apropiación o retención indebida por un monto aproximado de 1.7 millones de dólares. La fiscalía fue quien solicitó el sobreseguimiento del exfuncionario y el juzgado determinó dar lugar. En este caso, la parte que había demandado era la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños Ampes que alegaban de que el señor Mariano Pinto durante el tiempo que él se desempeñó como presidente de Ampes había cometido estos delitos. Sin embargo, la fiscalía, durante la audiencia preliminar, había solicitado el sobreseguimiento provisional y ahora la jueza, al valorar las pruebas, consideró que eran atípicos los delitos descritos o acusados por la fiscalía y por lo tanto decidió el sobreseguimiento definitivo a favor del señor Pinto. En más información, 20 fardos de droga fueron incautados anoche por la Fuerza Naval al suroeste de Acajutla, en el departamento de Sonsonate. Las autoridades aún no determinan la cantidad y el tipo de droga decomisada. Además, no se reportan capturas vinculadas a este caso. Según informan las autoridades militares, podrían ser de las mayores incautaciones realizadas en lo que va del año. El más buscado de este jueves es Ángel Efraín Santos Rodríguez, alias Chess, acusado de homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. En más hechos, los fiscales generales del Triángulo Norte de Centroamérica se reunieron hoy en Guatemala para firmar una estrategia regional propuesta por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para combatir a las pandillas. Consideramos que es necesario unir los esfuerzos porque las pandillas a estas alturas han tomado niveles fuertes de estructura dentro del país, así como fuera de nuestros países. Están emigrando y están incluso con delitos transnacionales, ya cometiendo delitos transnacionales como el tema de armas, tráfico de drogas y otro tipo de delitos. Vamos ahora con nuestra sección Hechos en Redes. Vamos a ver algunas de las publicaciones que más comentarios han tenido en nuestra página de Facebook. La primera para compartir con ustedes es una de nuestras emisiones. Recordarles que somos el primer noticiero en El Salvador que transmite todas sus emisiones a través de Facebook. De hecho, estamos recibiendo a esta hora de la noche muchísimos comentarios de nuestra transmisión en vivo, especialmente de salvadoreños que nos miran en el exterior. En esta publicación, 825 me gusta, se registran 183 comentarios, 11 veces compartida y además un alcance de 81,623 personas que vieron esta publicación. La segunda para mostrarles de la sección Hechos en Redes es otra de nuestras emisiones en vivo, 756 me gusta, 148 comentarios, 13 veces compartida y 80,997 personas vieron la publicación. ¿Qué significa esto? Que nuestras emisiones en vivo, las transmisiones de nuestras diferentes emisiones de noticiero Hechos son las más vistas en nuestra página de Facebook. La tercera publicación para mostrarles es la siguiente, es una de nuestras notas, mejor dicho, trabajadores sindicalistas y agentes del CAM en San Martín. Esta es la información que Azucena estaba compartiendo, 488 me gusta, 51 comentarios, 24 veces compartida y además un alcance de 33,254 personas que vieron esta publicación. Recuerde, para estar muy bien actualizado, nos puede buscar a través de nuestras diferentes redes sociales, ahí las tiene en pantalla, Twitter, Facebook e Instagram. Sencillo nos encuentra como Noticiero Hechos. Vamos ahora con los ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. Ya los tenemos ahí en pantalla, ya los verán ustedes también. El tercer premio de 15,000 dólares vendido en Agencia Santa Ana, el número ganador 05135. El segundo premio a revisar, el segundo premio de 25,000 dólares, el número ganador es el 29571 vendido en Agencia Popa y el primer premio de 208,000 dólares vendido en Agencia de Sonsonat, el número ganador el 17188. Muchas felicidades. El supuesto caso de aborto se registra dentro de un centro educativo. En minutos le contamos. Un supuesto caso de aborto ocurrió en un centro educativo público de Santa Tecla. Conozcamos más detalles en el siguiente informe. Eran las 10 de la mañana cuando una llamada telefónica puso en alerta a las autoridades policiales. Primeras versiones indicaban que se trataba del suicidio de un estudiante en los baños del Instituto Nacional José Damián Villacorta en Santa Tecla. El asombro entre la población estudiantil era notable. Los maestros se limitaron a pedirles que se retiraran del centro educativo sin dar mayor explicación sobre lo sucedido. Solo habían rumores, pero se descartó que algún alumno decidiera quitarse la vida al interior del lugar. Sin embargo, la policía acordonó uno de los baños de la institución. Andan diciendo que una compañera de tercera ha abortado. Aborto. Un tema que genera alarma por ser considerado tabú entre la sociedad salvadoreña. Según las leyes, practicarlo es penado con hasta 40 años de prisión. El Salvador es uno de los cuatro países en América Latina donde se registra un mayor porcentaje de adolescentes en estado de gestación. El 30% de embarazos en el país son jóvenes de entre 10 y 19 años de edad, de las que el 50% abandonan sus estudios por ser víctimas de discriminación. En el Instituto José Damián Villacorta hay otros casos de menores de edad embarazadas. ¿Cuántas han visto embarazadas en el Instituto? ¿Hay altas ocasiones? No sé, al menos unas cinco quizás. ¿Cinco? ¿Cinco embarazadas? ¿Cinco alumnas embarazadas? Sí, porque bien se nota, o sea, cuando las muchachas salen embarazadas ya no las dejan entrar con un uniforme, sino de particular. Medicina legal llegó para inspeccionar la escena. La policía fue hermética al hablar de lo sucedido. Aproximadamente tres horas después hubo una versión oficial. Una joven que cursaba tercer año de bachillerato era el foco de atención. Una señorita que estudia aquí en este instituto tuvo un problema de sangramiento. Fue al baño y aparentemente ahí como que tuvo un aborto. Y al buscar el recién nacido fue encontrado en un inodoro del centro escolar. Ahorita la investigación comienza y por el momento ella está siendo detenida por el delito de homicidio. La joven estudiante fue trasladada al Hospital Nacional San Rafael con hemorragia. Actualmente hay al menos 19 mujeres encarceladas acusadas de aborto, como María Teresa, una mujer de 32 años de edad, quien en el 2012 fue condenada por el homicidio agravado en contra de su hijo recién nacido. Fue indultada el 20 de mayo del presente año. Según María Llanes, subdirectora de Promoción de Derechos del ISNA, la educación sexual juega un papel protagónico y debe cobrar mayor relevancia para evitar más casos como este. Tenemos que trabajar más en prevención y en educación de la sexualidad desde ese enfoque integral. Será la Fiscalía General de la República quien deduzca la responsabilidad de la estudiante al tener los resultados de la autopsia del cadáver del recién nacido. Con este caso, sale a la luz nuevamente el tema del aborto, que sin duda generará la reacción de instituciones a favor y en contra. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Antonio Valladares. En el 2014, diversas organizaciones, en su mayoría feministas, presentaron a la Asamblea Legislativa una petición de indulto para 17 mujeres condenadas a prisión por aborto. De estas, solo dos han sido indultadas, Carmen Guadalupe Vázquez Aldana y Mirna R. En el Parlamento ya ha comenzado a ser discutida en la Comisión de Legislación una propuesta de reforma al Código Penal para elevar a 50 años de cárcel el delito del aborto. Se escuchará a la Fiscalía, Procuraduría General de la República y de Derechos Humanos, entre otros sectores. Esta es una noticia conmovedora. Autoridades de salud han confirmado casos de recién nacidos con microcefalia relacionados al Zika. Uno de nuestros equipos viajó hasta Usulután, donde una familia sufre el drama de ver nacer a un bebé con esta enfermedad. El bullicio de animales de corral rodea el caminar de Norma. Una joven originaria de Santa Elena, Usulután, que meses atrás vivía con emoción el embarazo de su tercer hijo. Emoción que luego se convirtió en preocupación. Los médicos le detectaron Zika. Las malas noticias continuaron. En los hospitales a Norma le advirtieron que el bebé que tanto esperaba podría nacer con microcefalia. Su familia no comprendía nada. No, nosotros no pensábamos eso. No, yo pensaba que era calentura, pero ella no se levantaba de una maca que tenía. Lamentablemente, las palabras de los médicos se cumplieron. Norma dio a luz una niña que padece el trastorno neurológico asociado al Zika. Los padres de la recién nacida suspiran y lloran. No es fácil saber que su hija sufrió una malformación congénita. Pues lo que me dijeron que la niña, lo que es su cuerpecito está normal, su peza normal. El único problema de ella es la cabecita. Yo le digo que no la ande llorando, que ella la tiene en sus manos y que para Dios no hay cosa imposible que ella no... que se la vaya a quitar, vea. Elmer, papá de la bebé es jornalero. Ahora trabaja más de la cuenta porque tiene que llevar a la recién nacida a sus tratamientos en Usulután y San Salvador. Se siente mal uno el saber que un niño lo tiene enfermo, pero bien es de hacerle esfuerzo, como dije. Por momentos la familia pierde la esperanza respecto al futuro de la bebé. Sin embargo... Para Dios no hay cosa imposible de que una niña no se vaya a sanar, sin que la toquen los médicos. La fe en el Todopoderoso los mantiene esperando un milagro para que la pequeña pueda continuar viviendo. Julio Guevara, Noticiero Hechos. Por cierto, instituciones lanzaron una campaña de prevención del Zika en 25 centros de atención de primera infancia y en cuatro centros de inserción del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, con el que se pretende concientizar a más de 2.000 niños y jóvenes. Lleva varios componentes. Un componente de sensibilización a los niños y las niñas para que directamente puedan desarrollar valores ambientales y conductas saludables y puedan prevenir la transmisión del Zika. Por otra parte, lleva un componente de formación a personal técnico para que puedan dirigir actividades lúdicas de sensibilización y todo un proceso de reciclaje de los desechos sólidos para poder utilizar, reutilizar los desechos de una forma saludable. Varios minutos de terror tuvo que vivir Rodney y Jean en su casa de California luego que un oso entrara a su vivienda. El clip de Facebook forma parte de los videos virales que pasarán a la historia en el ciberespacio. Como Rodney lo subió a su cuenta, el video donde se puede ver cómo un oso entra a su hogar. Rodney afirma que se dio cuenta de la presencia del animal gracias a los ruidos que escuchó en la cocina. Ante el susto inicial, el hombre decidió correr al segundo piso escondiéndose de la osa y de dos de sus cachorros. Rodney trató de guardar silencio hasta que gritó del susto. Como escuchamos, llamó la atención del animal e inició el escape por toda la casa. La grabación de él en Facebook ya forma parte de los videos virales más curiosos que circulan por internet. La invitación para que no se pierdan mañana nuestro programa Buenos Días en Radio Sonora. Este viernes junto a Armando Godoy vamos a estar hablando de personajes y nuestra invitada de lujo, Eva María Dimas, pesista salvadoreña. A las 7 y 30 inicia la sección personajes y nuestro programa desde las 6 hasta las 9 de la mañana en el 104.5. Los empleados de institución de gobierno se agreden en medio de una protesta. En minutos le presentamos todos los detalles. Un incremento salarial exigen los empleados del Registro Nacional de Personas Naturales. Por ello suspendieron labores y en medio de esta situación ocurrieron algunos incidentes violentos. Veamos. Empleados de las oficinas administrativas del Registro Nacional de Personas Naturales protagonizaron este conato de violencia. Luego que los miembros del sindicato dejaran sus puestos de trabajo para exigir la implementación de un contrato colectivo. Además de ocasionar atrasos en los trámites del RNPN, también se impidió el paso de las autoridades de la institución. Lastimosamente aquí hay una línea política partidaria que ha venido en ese sentido. La presidenta, al igual que en otras ocasiones, con este grupo que ha contratado, entraron agrediendo a compañeros y a compañeras para ingresar ella a estas instalaciones. Entonces yo también me siento agredida por ese tipo de acciones violentas que hace el sindicato. Entre sus peticiones se encuentra el incremento salarial de más de 200 empleados de la institución que según ellos ya se les había prometido. Pero todo tiene una justificación, asegura la presidenta Margarita Velado. El registro no tiene fondos para reorientar en esa cantidad. Esa es mentira. Ella piensa que no somos profesionales los que elaboramos en esta institución. Ellos nos dieron el balance 2013, 2014 y 2015 y el balance ejecutoriado al 2016. Y se le detectó que queda siempre un remanente de 800 mil a un millón de dólares. La suspensión de labores afecta a las más de 100 personas que llegan diariamente a la institución a realizar sus trámites. Algunos llegan desde lejos para poder hacerlos. Fíjese de que no, señora. Hasta nuevo aviso. ¿Y desde dónde viene usted? Pues a Tepoca. ¿Y qué trámite venía a hacer? A renovar un documento. ¿Y qué es lo que le dice? Sin embargo, los miembros del sindicato se mantienen firmes en continuar con la medida, incluso, de recurrir a otras en caso que no se establezca una mesa de diálogo, a lo que Margarita Velado responde. Si quieren platicar conmigo, que vengan al despacho. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. En la Unión, una cisterna que transportaba 1.500 galones de gas propano se incendió. El cuerpo de bomberos intervino de inmediato, logrando controlar la situación. El hecho no dejó víctimas. Según las autoridades, todo se originó por el recalentamiento de fricciones del automotor. Y tras una larga jornada de trabajo y después de dejar a todo el personal de una empresa en sus hogares, Selvin Soto, de 26 años, se conducía por el Boulevard Constitución a la altura del redondo de la integración cuando perdió el control del microbus. Luego del arduo trabajo de los cuerpos de socorro, la víctima pudo ser liberada de los hierros retorcidos de la cabina del vehículo. Afortunadamente, fue llevado estable a un centro asistencial. Crisia Arrecinos nos presenta la sección Economía al Costo. Buenas noches, Roxana y amigos televidentes. Comienzo hablándoles del petróleo. Y es que, de acuerdo a un último reporte, los bajos precios han provocado la caída de casi 200.000 empleos desde mediados de 2014. La mayoría de empleos que se pierden son bien remunerados, de acuerdo al informe. El salario promedio en la industria del petróleo y gas es un 84% más alto que el promedio nacional en Estados Unidos. Los recortes han sido en momentos que muchos otros sectores de la economía han creado puestos de trabajo. Solo en lo que va del año, unos 95.000 puestos fueron eliminados por empresas de energía. Todo esto es producto del precio más bajo en el petróleo durante los últimos 13 años, llegando a costar hasta 26 dólares el barril. Solo el mes pasado, los despidos en Estados Unidos se dispararon un 796%, un total de 17.725. Goldman Sachs predice que, a consecuencia, el sector necesitará contratar entre 80.000 y 100.000 nuevos trabajadores a finales de 2018. Para finalizar, todos sabemos que la industria del café tiene cada vez más aceptación a nivel mundial, pero hoy les cuento a dónde está creciendo más el consumo de este, que también es llamado el grano de oro. El crecimiento más fuerte en el consumo de café en los últimos cuatro años y se ha registrado en Asia y Oceanía, un aumento promedio del 5.2% por encima del promedio mundial. El aumento es en países productores como Indonesia, Vietnam y la India, pero también ocurre en países importadores como Turquía y Japón. Esto fue revelado por el informe de Mercadeo Mundial, editado por la Organización Internacional del Café. En Norteamérica, también se registra un crecimiento en el consumo del 2.8% en los últimos cuatro años. La encuesta de tendencias de consumo del café de la Asociación Nacional del Café de Estados Unidos, revela que el crecimiento se debe a un aumento en las preferencias de los jóvenes por bebidas gourmet a base del expreso. En Europa, el consumo creció el 0.4%. En Sudamérica, se registra el mismo porcentaje. En Centroamérica y México, hubo un aumento del 0.6%. Mientras tanto, en la Unión Europea, bajó ligeramente la compra. Brasil, que es el segundo país más consumidor en el mundo después de Estados Unidos, se mantuvo en esta posición con un consumo bastante similar. En África, la tendencia es al alza por países como Etiopía, donde hay tradición de consumo del café. Así finalizamos hoy. Buenas noches, Roxana. Muchas gracias, Crisia. Y el ingreso económico que dejó la vacación de agosto al país supera los 20 millones de dólares. La gente está gastando más dinero. Y esto lo hemos visto en el turismo interno y en el turismo internacional. Esa es una de las conclusiones del ministro de Turismo, luego de hacer números de lo que ingresó al país durante el periodo vacacional. Aunque las arcas del Estado al parecer no se tiene solvencia económica, en los bolsillos de los salvadoreños se refleja otro panorama. Hay dinero. La gente está gastando dinero. Las vacaciones agostinas dejaron en ingresos 27 millones de dólares. La meta era 25 millones y logramos 27 millones. Uno de los lugares más visitados por extranjeros y nacionales fueron las costas, sobre todo el puerto de la libertad. Llegó a tener un total de 69 mil turistas. Se ha convertido en el centro más importante de los turistas a nivel general. La visita a los 14 parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo también reflejó un incremento financiero. Vimos el crecimiento del 24 por ciento porque en el 2015 percibimos 135 mil 630.75 y en el 2016 lo incrementamos a 168 mil 221. Pero no solo en el país se obtuvo ingresos importantes. 68 mil 93 salvadoreños decidieron pasar sus vacaciones fuera de las fronteras. Estamos gastando dinero y ahí está la prueba. Dejando ganancias en Centroamérica de más de 18 millones de dólares. El promedio del gasto es más alto de lo que gastan acá muchas veces. El promedio del turismo interno es un promedio que está por debajo de los 80 dólares. El promedio de ellos gastando fuera está arriba de los 150 dólares. La próxima semana con el fin de fortalecer el mercado turístico el ministro de ese rubro viajará por cinco días a Estados Unidos y participará en una rueda de negocios. Con imágenes de Denis Bolaños informó Azucena Sandoval. La invitación para que mañana no se pierdan la entrevista de noticiero Hechos es a las 6 y 30 de la mañana Manuel Burgos tendrá como invitado a Edwin Zamora candidato a la presidencia del Coena las elecciones del Coena es el tema que se va a tratar. En minutos el saldo de explosiones en complejo turístico de Tailandia. Vamos con las noticias internacionales las comenzamos en Estados Unidos un aumento en el número de crímenes contra hispanos sin ser reportados a la policía ha elevado las alertas de las autoridades y organizaciones pro inmigrantes en el área en el área mejor dicho metropolitana de Washington. Cristina Caicedo Smith de La Voz de América nos amplía. El esposo de María de León Barrientos que ha vivido por siete años en la ciudad de Landly Park fue víctima de un robo a mano armada como muchos él dudó antes de llamar a la policía por miedo. Pero no me gustan las injusticias y lo poco que uno trabaja que se lo roben pues yo sí le hubiera dicho denuncia yo sí le hubiera dicho a él denuncia. ¿Y por qué él tenía miedo de denunciar a la policía? Por lo mismo por nosotros por mis hijos por mí. Ejemplos como este reflejan lo que enfrentan miles de hispanos indocumentados que viven en el país. Víctimas de delitos como robos amenazas de pandillas violencia doméstica y chantajes de sus empleadores no acuden a las autoridades por temor a ser deportados o encarcelados. Pues este está con vida porque no se hubiera sabido que lo hubieran hecho y solo se llevaron su dinero su billetera sus identificaciones. Ante casos como este la propia policía local ha tomado cartas en el asunto explicando por qué las víctimas no deben temer a los uniformados. Estamos aquí estamos para proteger a las personas ayudar y proteger a las personas sin importar su estatus migratorios no tiene que ver con nosotros es muy importante dejarles saber que no tengan miedo que practiquen que llaman a 911 que reporten cualquier tipo de crimen a la policía. Y es por eso que organizaciones como CASA en el área metropolitana de Washington dio inicio a un programa para que la comunidad se una con la policía sobre todo para que denuncien y no tengan miedo cuando son víctimas de un crimen o testigos. Es tratar este problema traer a las comunidades junto con los policías para tener una cierta forma de vigilancia ciudadana y cooperar con la policía aumentar la confianza Cristina Caicedo Smith Voz de América Washington Siempre en los Estados Unidos una explosión en un complejo de apartamentos en Silver Spring Maryland dejó al menos 30 personas heridas y 5 desaparecidas que podrían estar bajo los escombros más de 160 bomberos y rescatistas acudieron al lugar para auxiliar a los habitantes del complejo se cree que la explosión que fue escuchada a 2 kilómetros a la redonda puede haber sido causada por una fuga de gas y el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y su homólogo venezolano Nicolás Maduro anunciaron la apertura gradual de la frontera entre ambos países que fue cerrada desde hace un año por decisión unilateral de Maduro lo que provocó una crisis diplomática pero la entrada masiva de venezolanos hacia Colombia durante el mes de julio aceleró las negociaciones la reunión se llevó a cabo en Puerto Ordaz en Venezuela y como se lo adelantábamos los fiscales generales del Triángulo Norte de Centroamérica se reunieron hoy en Guatemala para firmar una estrategia regional propuesta contra las pandillas para ampliar esta información nos enlazamos con Juan Pablo Garrido de nuestro canal aliado TN23 adelante buenas noches gracias Roxana buenas noches te saludamos desde acá desde Ciudad de Guatemala donde queremos informar una actividad que se ha realizado hoy con los fiscales generales de los países del Triángulo Norte Centroamericano Guatemala El Salvador y Honduras puedo comentarles que este día se ha llevado a cabo la firma de un acuerdo antipandías con la finalidad de crear políticas de cooperación regional para la lucha contra la criminalidad organizada de las pandillas en estos tres países es importante mencionar que estuvieron presentes ambos los tres fiscales siendo ellos Telma Aldana y sus homólogos Douglas Méndez de la República de El Salvador y Fernando Chinchilla de Honduras a continuación las palabras del fiscal general del hermano país de El Salvador Douglas Méndez en relación a este convenio que ha sido firmado hoy en Ciudad de Guatemala si precisamente esta es una acción que ya se venía conversando hace unos días pero hemos tenido acciones digamos locales en los tres países la fiscalía hemos estado investigando estas estructuras pero hemos encontrado por lo menos en El Salvador hemos tenido una operación que se le denominó HAC hace unas semanas en donde recabamos información y cientos de escuchas telefónicas donde hemos encontrado información de que las estructuras de las pandillas están incidiendo en los tres países y atacamos nosotros localmente estas estructuras y ellas están digamos migrando para los demás países Es importante mencionar que esta reunión que sostuvieron los tres fiscales generales duró aproximadamente más de 10 horas en donde fueron tocados diversos temas entre ellos las experiencias que realiza cada país en particular en la lucha que se sigue contra las pandillas Es parte de la información que podemos compartir desde Ciudad de Guatemala regresamos al set principal Muchas gracias por esa información Vamos a ver otras noticias internacionales en la siguiente cápsula gracias a Infobae Esto es Infobae en 60 segundos Hillary Clinton respondió a las acusaciones de Donald Trump y aseguró que Obama no es el fundador del Estado Islámico Una persona dispuesta a caer tan bajo no puede ser jefe de los Estados Unidos expresó la candidata presidencial demócrata Una exministra del presidente boliviano Evo Morales fue enviada a prisión por corrupción Nemesia Chacoyo está acusada de incumplimiento de deberes y de daño al Estado por 14.6 millones de dólares aún no tiene una condena firme Enrique Capriles se reunirá con Pedro Pablo Kuczynski El presidente peruano recibirá en Lima al líder opositor venezolano para expresarle su solidaridad por la crítica situación que atraviesa el país petrolero Tragedia en China Una explosión en la central eléctrica de la localidad de Danyan dejó al menos 21 muertos y 5 heridos La ruptura de un caño de alta presión sería la causa del estallido El campeón olímpico en levantamiento de pesas colombiano Oscar Figueroa reveló cómo logra mejorar su rendimiento en competencia Pienso en algo de sexo porque eso aumenta la capacidad de la testosterona expresó Para más información visite info.com Síganos en nuestras redes sociales Ahora saludamos vía satélite al periodista de la voz de América Gessel Tobías desde Río de Janeiro le está dando cobertura a los Juegos Olímpicos adelante te escuchamos Muy buenas noches Roxana gracias por tenerme contigo me encuentro comienzo diciéndote que me encuentro ahora mismo acá en la playa Copacabana al menos en una de las áreas peatonales de este sector donde puedes encontrar restaurantes bares buena música no sé si alcanzas a escuchar Roxana pero en el fondo hay muy buena música aquí a los alrededores aunque a pesar de estar en este sitio tan divertido de lo que se habla es de las históricas olimpiadas que se viven aquí en Brasil Roxana el día de ahora tuvimos actividades como el resto de días muy interesantes no obstante fue un día histórico para el golf te comento que desde 1903 el golf había estado separado de las olimpiadas por distintas razones no se practicaba y no se tomaba en cuenta esta disciplina durante las olimpiadas no obstante por primera vez desde esa fecha ahora tuvimos una jornada de golf lastimosamente las mejores estrellas de este deporte no estuvieron presentes entre ellas Tiger Woods de Estados Unidos con la excusa muchos de ellos de la probabilidad de contagiarse del virus del Zika no obstante déjame decirte Roxana que al final ellos se le están perdiendo porque estamos viviendo unas olimpiadas maravillosas acá en Río de Janeiro otra de las jornadas interesantes que tuvimos fue ver al equipo de Estados Unidos impresionar con la gimnasia desde la semana pasada vimos como ellos empezaron a ganar medallas con este deporte y el día de ahora una de las mejores gimnastas de Estados Unidos Simons una chica de apenas 16 años se colgó el oro al cuello realmente lo que hacen estas chicas de gimnasia de la delegación de Estados Unidos es impresionante más tarde esta noche también tendremos o bueno en solo minutos tendremos la salida una vez más de Michael Fels quien regresará al agua en busca de su presea dorada número 23 toda una leyenda Michael Fels haciendo historia y por supuesto sumándole medallas a Estados Unidos quien hasta este preciso momento tiene 33 medallas en total de las cuales 22 son de oro Roxana por lo tanto estamos hablando de también una cifra muy grande déjame decirte que además Estados Unidos está a menos de 10 medallas de conseguir las mil medallas de oro en toda su historia son cifras impresionantes que no cualquier delegación podría alcanzar por su parte Michael Fels si llega a las 23 medallas de oro estaría consiguiendo más medallas de las que tienen al menos 170 naciones en todo el planeta quienes muchos de ellos han ganado una dos medallas hasta cinco medallas pero solo Michael Fels ya tiene 22 en el bolsillo y todavía puede sumar dos más esta es la información que tenemos por el momento desde acá desde Río regreso contigo a los estudios Roxana muchas gracias Gesell si alcanzamos a escuchar la música la fiesta y la diversión por supuesto que se registra en Brasil en Río por las olimpiadas ahora vamos a ver este video ya para finalizar por Facebook está circulando un video donde se puede apreciar la historia de un perrito que recibe unas prótesis para sus patas el camper dio sus patitas por un cobarde ataque de un hombre con una espada el video de Facebook ha sido difundido por una organización protectora de animales de Tailandia y cuenta la historia del perrito un animal que fue víctima de un molesto vecino que le hirió las patas al punto de dejarlo inválido este clip de Facebook nos permite ver como le colocan las prótesis si no pone resistencia no obstante al reparar en que puede caminar usándolas entonces mueve su cola y está muy feliz el video ha sido reproducido por 6 millones de personas y compartido más de 100 mil veces así finalizamos hasta mañana buenas noches